ciencia y tecnología en siete días tu canal mientras las hipótesis de otro conflicto continúa estados unidos envía en promedio de 3.000 unidades a polonia para control y prevención también con el fin de tranquilizar a los que se relacionan con la otan continúa la alerta para ucrania define los centros de investigación que el poderoso rusia podría invadir incluso en época del encuentro deportivo más reconocido de los juegos olímpicos de invierno dice la biblia en mateo 24 6 y habréis de oír de guerras y rumores de guerras cuidado no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos por ahora la guardia nacional de ucrania practica labores tácticas como prevención en la crisis que se vive el dominio de ucrania por parte de rusia se ve venir dicen los expertos estadounidenses que la invasión del país ruso podrá llegar en cualquier momento y temen que en su progreso logre detener los juegos olímpicos de invierno el secretario de estados unidos anthony blinken en su más reciente reunión con homólogos expertos de países como india japón y australia donde se mencionó que todo ciudadano estadounidense que se ubique en ucrania deberá irse ahora antes de que el gran conflicto la preocupación continúa con la escalada rusa y la invasión a ucrania en cualquier momento sin embargo los países aliados trabajan en tema de diplomacia y de diálogo aunque se dice que si rusia decide continuar con su avance sería moscú el lugar donde se enfrentarían las peores consecuencias entre las que se mencionan sanciones económicas limitaciones a las exportaciones y aumento de la fuerza de ucrania y de parte de la otan según el alto funcionario de washington afirmó de lo importante de apoyar a ucrania en la defensa de su integridad territorial y de su soberanía aunque de parte de moscú ha negado cualquier aproximación a ucrania a pesar de contar con el incremento de tropa cerca de la frontera por ahora las recientes advertencias ponen en alerta a los ciudadanos en general en ucrania entre las naciones que se han optado por alejarse de ucrania se encuentran reino unido canadá y países bajos las conversaciones diplomáticas continuarán en el paso del fin de semana en cuanto al asesor de seguridad de eeuu asegura que ya las fuerzas de rusia se encuentran listas para su escalada en medio de advertencias de parte de funcionarios estadounidenses la crisis continúa entre ucrania rusia y la otan la más peligrosa y de importancia desde la guerra fría en este momento prácticas y maniobras se llevan a cabo desde las dos partes ahora con gran alerta a los dos países se sienten vulnerables dice la biblia en salmo 141 para el director del coro salmo de david libérame o señor de los hombres malignos guárdame de los hombres violentos que traman maldades en su corazón que cada día provocan guerras nuevos augurios y teorías surgen con la llegada de estos conflictos entre naciones y los grandes líderes políticos según algunas predicciones esto sería parte de un ciclo más de nuestra época algunas personas relacionan el conflicto de eeuu con el gran día y que estaría sujeto a algunas señales celestiales como la luna el sol incluso asteroides y cometas es justo en esta crisis mundial cuando llega la luna de nieve causa de presagios y sospechas ante la llegada de un evento de impacto apocalíptico para los amantes de los astros y fenómenos celestiales llega la luna de nieve de febrero 2022 su nombre se le atribuye a las antiguas tribus del norte de américa quienes acostumbraban a dar nombre a cada uno de los sucesos celestiales es a esta luna que sale justo cuando en el hemisferio norte nieva con mayor frecuencia prepárate para el día 16 de febrero del 2022 el día en el que el fenómeno lunar brillará espectacular a simple vista con el paso de las épocas la luna ha sido motivo de mitos y de creencias algunos nombres se han mantenido durante años como es el caso de la luna rosa o incluso la luna de flores que coinciden con diferentes épocas del año es en el mes de febrero cuando llega la interesante luna de nieve que también se conoce como luna de hambre de hueso o tormenta es el mes más corto del año que llega la luna llena en los días 16 y 17 cuando nuestro satélite natural se encuentra a 380 kilómetros de la tierra aproximadamente causando en su efecto una visibilidad clara y precisa ya que la luna tendrá reflejada la luz del sol y la zona que refleja dirección a la superficie de la tierra recordemos que esta luna se llama luna de nieve en el hemisferio norte lugar de nuestro planeta que se encuentra en invierno incluso porque es el mes en el que más cae nieve en eeuu no sólo la luna de nieve nos logra sorprender cada 19 años en el mes de febrero también se logra la observación de la luna negra evento al que se le da este nombre cuando en el mismo mes se pueden apreciar dos lunas llenas es a la segunda de esas lunas a la que se le da este nombre dice la biblia en salmos 8 3 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido el clima es la mayor amenaza para el mundo en el año 2022 entre volcanes como el etna en sicilia italia ahora en erupción como caso de última hora este volcán se conoce como el más alto y activo de europa ahora sus frecuentes fumarolas cenizas y alteraciones sísmicas con frecuencia pero hay más trata del nivel del mar que según el estudio aumenta de manera acelerada en el reciente informe de la agencia europea del espacio y sus medidas por satélite definen que una gran parte del aumento del mar se debe a causa de la expansión térmica que se refiere a cuando el agua del mar se caliente y se expande otras consecuencias sería la adición del agua dulce en el océano que llega por el derretimiento de los glaciares y de las capas de hielo en la antártida y groenlandia y el aumento del agua desde la tierra firme almacenada como subterránea mientras que la ciencia y los expertos trabajan en cómo detener algunos fenómenos del calentamiento global y del cambio climático los científicos estarán atentos a los aportes del océano que llegan con las capas de hielo de groenlandia y de la antártida y de diferentes glaciares de todo el planeta incluso por el almacenamiento de agua terrestre ahora se mantendrán vigilados desde el espacio por medio de satélites que detectan cambios de atracción gravitacional de la tierra que hacen que lleguen cambios en las masas y en el agua dice la biblia en génesis 37 9 tuvo a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he ahí he tenido a un otro sueño y he aquí el sol la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí gracias por tu participación una gran bendición para ti y los tuyos recuerda tu opinión y participación en comentarios el saludo hoy es para toda la comunidad activa de siete días bendiciones para tu familia feliz fin de semana y grandes éxitos te invitamos para que sigas activo para que te suscribas y compartas la mejor información en siete días tu canal y y y Gracias por ver el video.